Platicamos con María Luisa Bustillos, habla ella de las pretensiones de los diversos candidatos a la presidencia municipal a los que señala de buscar el voto a través de las despensas. Siempre nos han querido comprar con una despensa, con lo que sea y nosotros no valemos eso. Nosotros no valemos una despensa, nosotros somos humanos también y ya estamos tomando conciencia que sabemos por quién podemos votar y quién es la persona que realmente necesita nuestro voto. Muchas veces nosotros lo rodamos y no tenemos ningún partido, nosotros somos y podemos votar por la persona. Sí, sí nos han ofrecido despensas, sí nos han ofrecido despensas, pero esa no es la manera de buscar un voto para ellos. Realmente la manera de buscar un voto es ofrecernos un empleo, un trabajo, una mejor educación para nuestros hijos, tenemos una mejor salud y atención médica para nuestras familias. Que despensa, que frijol, maíz y costalito de despensa. ¿Qué partido, qué candidato? El partido del PRI, del PAN, todos son lo mismo. ¿Todos les han ofrecido lo mismo? En los asentamientos, sí. Pues ahí está el testimonio, y contradíganle a la señora, díganle que no es cierto, lo comparte con nosotros. Vamos a más.